Bueno, seguimos. Entre las cosas que quedaban pendientes de lo que contaba ayer Violeta, de aquel primer seminario en el que nos juntamos 25 creadoras de artes escénicas andaluzas para hacer esa especie de edafo, pues uno de los temas que salió en varios momentos, vamos, con mucha frecuencia, fue el tema de la salud, de la salud de la mujer creadora, de cómo nos toca tanto cuidar que nos olvidamos de cuidarnos, de que en medio de un montaje súper complicado de pronto tienes que ir porque el niño o la niña se te ha puesto malo. Bueno, por todas esas cosas que nos enferman al día y muchas otras también, que la propia creación en sí puede llegarnos a estresarnos y a provocarnos un toque de cabeza, una creación en sí. Entonces, bueno, pues ese era uno de los temas que el año pasado ya quisimos tratar, pero Rosana no podía y nos parecía que era la persona ideal para hacerlo. Y estamos muy contentas de que estés hoy aquí porque la verdad que yo creo que nos vas a dar unas pistas muy interesantes sobre todo esto que nos pasa a todas, incluso a las que no son creadoras e incluso a cualquier mujer. Y bueno, por hacer o por situarnos un poco, porque es Rosana, Rosana es psicóloga clínica y humanista especializada en la industria musical desde hace más de 15 años. En su recorrido cuenta con una gran experiencia en diferentes puestos del sector cultural que le llevaron a fundar su propia consulta. Rosana trabaja en su consulta con artistas y otros profesionales del sector en terapia individual, grupal y con bandas. Fue consejera del Comité de Salud en la Asociación de Mujeres en las Electrónicas, que lo quiero decir en español para que, sobre todo para que nos entendamos todos. Y actualmente forma parte de Amber Hills, trabajando en el apoyo al cuidado de la salud mental de tours internacionales. Imparte terapia de grupo y formaciones por Spotify, Love Nation y ha participado en mesas de debate en importantes congresos y festivales internacionales y ha impartido talleres. También imparte clases como profesora invitada en diferentes másteres. En Vime 2022 recibió el premio Inspiración por parte de la Kei Chengi y Amazon Music. Ha contribuido a ampliar la difusión de temas relacionados con el bienestar de los artistas y profesionales del sector. Bueno, pues yo voy a dejar con Rosana, la cual es que ella cuente. Bueno, a ver, de sonido aquí. Me va a condicionar moverme, que yo soy muy de moverme. Ah, sí. Y así si veo a alguien que quiere interrumpir. ¿No funciona? Hola, hola. ¿Me lo arrimo? ¿Un poco? Sí, ahora sí. Mira, esto que yo hago parece que es como… Pero realmente es bueno para el pánico escénico, ¿sabes? Cuando ya te vas acostumbrando, el sistema nervioso dice «Ah, mira, que no hay ningún peligro así significativo por el cual tengamos que salir corriendo». Entonces, pues si alguna vez estamos en un escenario, tenemos que dar alguna charla, el ir un ratito antes… A mí me encanta ir a los soundchecks. Ya cuando estamos probando y en los festivales, cuando ocurran festivales, pues siempre me tocaba estar en ese momento y tenía pues a esas pedazos de banda, pues yo qué sé, te mi empala, cosas así muy guays, muy lejos, pa' ti sola. Y entonces el estar un poco notando y sintiendo también qué es lo que va haciendo el cuerpo y el estar más presente, pues me ayuda, a mí me ayuda personalmente a poder como enraizarme y poder, pues a partir de una presentación que he montado aquí pequeñita, pero también el poder compartir lo que tengo para compartir, que al final es más desde dentro hacia afuera y el pánico escénico, que no lo he metido en la presentación porque no era el tema de la sesión de hoy. Pero empieza cuando nos empezamos a preguntar, en vez de qué es lo que yo tengo para compartir, para dar, cómo se me está percibiendo desde fuera, ¿verdad? Que yo digo siempre, es como que se te sale el centro de gravedad. Y cuando estás a lo mejor dando una charla por ahí en un sitio, en inglés o en español, yo empiezo a decir, ¡buah! ¿Qué pensarán de mi acento? ¿Me estarán entendiendo? Y empiezo a mirar las caras. O cuando trabajo con los artistas y les digo, tú puedes llegar a cerrar tu festival favorito y vienes con un poquito de ansiedad escénica y se te va al centro de gravedad y está todo petado cantando tus canciones, no sé qué. Y como tú tengas ansiedad escénica, te vas a fijar solamente en la persona que está en la tercera fila bostezando. Así es como funciona también nuestra percepción y el cerebro. Y está bien, o a mí me gusta mucho compartir, pues de las poquitas cosas que yo sé por haber leído literatura, científica, formación y también en la consulta o problemas que me han podido compartir también cuando trabajaba más en la parte técnica. Entonces, el poder compartir cómo funciona el cerebro, cuáles son algunas claves que nos puedan interesar sobre todo también para, no para maximizar o ser más productivas o todo este tipo de cosas, pero para tener más conciencia de lo que pasa por dentro y poder elegir. Cuando podemos elegir, bueno, ahora es el momento de crear o es el momento de masterizar o es el momento de tener una negociación de no sé qué económico. Bueno, pues si yo sé más o menos qué es lo que me está pasando por dentro, así de a grandes rajos, pues también va a aumentar ese espacio interior para poder responder y no reaccionar al entorno. Y bueno, después de mi pequeño ejercicio para mí de ansiedad escénica, vamos a empezar. Bueno, esto lo voy a poner aquí. Así me oís también bien, ¿verdad? Bueno, más o menos. El título es Crear sin perderse. Salud mental en las artes escénicas y en la música. Hoy vamos a estar hablando un poquito más también de las artes escénicas, pero tenemos que tener en cuenta que mi background, o sea, mi experiencia, perdón, tengo muchos panglis, ya lo aviso. Y también mucha de la documentación que vamos a ver aquí está más basada en la parte musical que en otras artes escénicas. Sí que he buscado algunas cosillas y trabajo con personas de cine, teatro y demás, pero mi gran experiencia, digamos, es más en la música, ¿vale? Por si estáis en falta algunos datos o algún tipo de elemento. Y quería dividirlo en tres partes muy sencillas. Primero, como una visión general de qué pasa con la salud mental en las artes escénicas, porque esto es especial, cuáles son algunos datos que tenemos. Luego vamos a pasar, esto sería como el entorno y qué pasa en la cabeza, digamos. Luego pasamos a la parte más interior, la parte individual y emocional y todo lo que tiene que ver con esa conexión con la creatividad. Y luego pasamos a cuidados y resiliencia, que aquí vamos a tener elementos tanto a nivel interior o individual como a nivel relación y colectivo, ¿vale? Nos vamos a ir moviendo en esas dimensiones. Sobre todo hoy no quiero que os queráis quedar, bueno, os podéis querer quedar con lo que queráis, pero que no intentéis como agarraros a la parte teórica, porque eso seguro que encontráis charlas TED y podcast de gente que lleva más años estudiando que yo con mejor acento y, por lo tanto, no es necesario que os vayáis a quedar con algo como de un contenido teórico brutal. Porque a mí lo que me interesa es que esta charla, pues que os pueda hacer conectar con algo que tenga relevancia para vosotras a día de hoy o quizá en el futuro. Algo que sucede también con toda la parte emocional es que cuando sentimos algo no vamos a tener que hacer un esfuerzo por recordar. Eso se va a almacenar como en una carpetita que tiene un similar contenido emocional. Por lo tanto, abriros a sentir, a experimentar, a preguntar también. Y al final de la charla vamos a tener un montón de tiempo para que podamos hablar, dialogar y lo que necesitéis. Aquí también os voy a invitar a que, bueno, pues que escuchéis vuestros propios límites porque sí que es verdad que la charla va a ser grabada, por lo tanto, quizás hay algunas cosas que no queráis compartir en grupo o que queden grabadas, pues también me podéis mandar un e-mail después o incluso hablar conmigo en el pasillo, lo que necesitéis, ¿vale? Y lo que os sintáis cómoda, pues podéis compartirlo aquí, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, ya me han presentado, así que ahí no tengo que decir mucho más. Además, simplemente esos diferentes niveles a nivel tratamiento, valga la redundancia, donde por una parte trabajo más en educación o con universidades y empresas que también digamos que sería un abordaje más preventivo, más educativo, preventivo, de un tipo de promoción de la salud, de la buena salud. Y luego en la consulta, pues es un abordaje más de tratamiento, donde ya venimos con unos objetivos personales o del grupo musical que venga, también hago terapia como grupal a las bandas. Y depende de en qué momento o cuáles sean las necesidades, pues así se hace un abordaje u otro. A mí me apasiona toda la parte de educación. Con Berkeley todos los años hago una residencia de una semana o voy dos veces o lo que sea, porque siento que a través de esa información y esa concienciación podemos prevenir muchos problemas con los que nos encontramos normalmente después de llevar toda la vida en las carreras o toda la vida sufriendo o toda la vida más o menos sobreviviendo a esto que se llama la música o las artes escénicas. Bien. Primero empezamos un poco por la definición de salud mental, porque aquí siempre digo que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? ¿Dicen eso? O cuando truena. No sé cómo es el refrán. Normalmente hablamos de salud mental solamente cuando hay algún problema. No se habla de buena salud mental, buen ajuste. Entonces, nos da la impresión de que siempre que vamos a hablar de salud mental hablamos de problemas. Problemas de salud mental. Siento que es importante que lo especifiquemos, porque la salud mental es un continuum. Donde, bueno, según las definiciones así más de los organismos oficiales, la salud mental es la sensación, una sensación de bienestar general. Donde yo siento que tengo algunas relaciones interpersonales que son satisfactorias o que me aportan y que yo también siento que aporto tanto a las relaciones como a mi sector, como a mi entorno y que gracias a lo que tengo yo, mis capacidades, mis actitudes, mis valores, pues puedo contribuir de una forma positiva pues a la sociedad, pero también me puedo enfrentar a ciertos retos que me mande la vida, ¿vale? Cuando tenemos problemas de salud mental, pues esto lo va a dificultar. Va a dificultar o mis relaciones interpersonales o lo que yo siento que aporto o incluso el trabajo que desarrollo y demás. Y algo que hacemos también las psicólogas es que cuando vamos a terapia, cuando empieza alguien terapia con nosotros, pues escaneamos cuáles son esos problemas por los cuales puede que venga a la consulta, pero también en qué áreas de su vida está funcionando bien. Hay un buen ajuste, ¿no? Pues a lo mejor si tengo problemas de ansiedad, pero tengo una red de apoyo maravillosa, pues eso también es algo que vamos a tener como un elemento importante de esa persona que viene a ver, ¿no? Para hacer un abordaje que no sea solamente que te pasa etiquetar y poner un parche, sino que hay que hacer un abordaje un poco más global. ¿Y qué pasa en las artes escénicas? ¿Cómo me cuesta estar aquí detrás? Os lo digo. No me voy a mover mucho, venga. Vosotros mandadme aquí, si me veis que me voy para allá. Aquí he elegido tres estudios que son bastante nuevos. Hay algún otro estudio que se nombra bastante, pero a mí no me gusta mucho porque no tiene mucha rigurosidad científica, por lo tanto he puesto los que sí que la tienen. Este estudio de Amber Health, de Jaya Newman y Sack Borer, que es una organización con la que yo trabajo en las giras, pues hicieron este estudio con una muestra bastante amplia de todo el personal técnico que estaba en las giras. Pues imaginaos una gira grande que podemos, no voy a decir nombres porque tampoco, pero las giras grandes que vemos que están tres meses, seis meses, y a lo mejor tienen 15 trailers y van todos juntos, como si fuesen del circo, es un poco como estar en el circo. Y entonces están girando y teniendo todos esos picos de trabajo, dedicación exclusiva y todo lo que se mueve ahí. Pues encontraron que uno de cada cinco personas conocía a alguien cercano que había muerto por suicidio. Esto no es un amigo de un amigo, sino alguien cercano. Como podéis imaginar, eso es solamente la punta del iceberg. Si estos son los números, para llegar a ese trágico final, pues todo lo que se tiene que haber sufrido para llegar hasta ahí. Hay otro estudio de la Asociación de Artes Escénicas, que encontró que más del 50% de los artistas y profesionales de este sector, aquí también se incluía danza y todo esto, habían experimentado ansiedad o depresión en algún momento de sus carreras. También es muy típico encontrar que estas personas que sufren ansiedad o depresión, o lo que vamos a ir viendo, pasen muchos años sin buscar ayuda. Y simplemente van sobreviviendo como buenamente pueden, con técnicas o comportamientos que a veces son la raíz del problema. Eso también lo vemos bastante. Y en un estudio que realizó TuneCore, que es una empresa que está en todo el mundo y en Estados Unidos, vieron que si formas parte de uno de estos colectivos, mujeres, personas no binarias, trans, bueno, ellas reportaban que al entrar a trabajar en la industria de la música, esto sí que era solamente de música, empezaron a sufrir mayores problemas de salud mental de los que ellas tenían previamente, o incluso a parecer nuevos, ¿vale? Cuatro veces más. Hay algunos problemas específicos que podemos encontrar tanto en la música como en las otras artes escénicas, que tienen que ver precisamente con esas ansiedades escénicas con las que hemos empezado, los trastornos de la conducta alimentaria, también por esa exposición y ese juicio constante que se hace al cuerpo. Una cosa que se llama distonía focal, que no sé si la conocéis, pero es como el que viene el coco de las personas de clásicas, sobre todo. Esto sucede por utilizar demasiado un músculo, o varios músculos, músculo de esqueleto, y a nivel neuronal es como una enfermedad que afecta a varios niveles, donde deja de responder una parte del cuerpo que tú utilizas para tu profesión, que puede ser tanto a nivel vocal o puede ser a nivel, pues, una mano si eres guitarrista o lo que sea. El tema de las adicciones también es específico y aquí siempre me gusta decir, dentro de nuestro sector y fuera, que normalmente se le echan todas las culpas de todo lo que pasa a las adicciones. O sea, yo cuando digo que soy psicóloga de músicos o que trabajo con DJs o que trabajo con la electrónica o con banda, siempre me preguntan, primero sí, pero ¿cómo es que tienen problemas? Si trabajan en algo que es tan guay, tan divertido, tan bonito, porque el consumidor final solamente ve, ¿qué? El proyecto, el álbum, la obra, el tour, pero no ven todo lo que hay detrás. Y claro, como tienen también asociadas unas emociones muy agradables a eso que están recibiendo, no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás, ¿no? Entonces, pues, de ahí la falta de empatía, compasión, etcétera. Y asocian todos los problemas que pueda haber, pues, como aquí está la gente de fiesta, que consumen alcohol, que lo único que les puede pasar es algo que tenga que ver con las adicciones. Y de hecho, en la consulta, la mayoría de las personas nuevas que van viniendo no vienen por adicciones, vienen por estrés, por burnout. Esto ya lo veremos ahora en un momento. Luego está también el síndrome del impostor, que es algo, pues, que está bastante de moda. Digamos, es como hashtag síndrome del impostor, ¿no? Se utiliza un poco demasiado para mi gusto. A veces, sobre todo pacientes más jóvenes, me vienen y me dicen que tengo síndrome del impostor. Y a lo mejor simplemente es que sienten inseguridad ese día. Entonces, no es todo síntomas y síndrome, pero bueno, se utiliza. Sí que es verdad que esto afecta más a mujeres, también, con esa sensación de no merezco este lugar o esta oportunidad que me han dado y nos puede crear, pues, nos puede crear o hacer más intenso sintomatología de una ansiedad escénica, de un TCA o de lo que cada una tenga. Y luego este que es mi favorito, que es la identidad fusionada con el rol laboral. Que esto, cuando todo va bien, pues, claro, al cerebro le encanta tener un objetivo, ¿no? Si yo quiero ser, si yo soy violinista, me identifico como violinista y esta es mi identidad, eso le da mucho orden a la cabeza. Porque amistades que me hagan ser mejor violinista, para adentro. Trabajos que me den oportunidades, venga. Todas las horas que yo tenga que dejar de tal, ¿verdad? Que cuando doy alguna charla en conservatorios o en entornos así de música clásica, o incluso también Guillermo Dalia, que es un colega y mi maestro Yoda, le podemos preguntar, ¿hay algún amigo o amiga que tengáis que no toque un instrumento? ¿Verdad? Y normalmente hay pocas manos levantadas. Entonces, cuando todo va bien, eso me da mucha energía, me ordena mi vida, me da sentido. Pero, ¿qué pasa si tengo algo traumático dentro de ese entorno? Pues que no solamente se va a sacudir mi trabajo, sino quién soy. Y esto yo siento que también es uno de los elementos que, bueno, a mí me llevaron a querer estudiar psicología para poder ayudar a personas de este sector. Porque veía que cuando iban mis amigos, mis amigas, la gente con la que yo trabajaba, a psicólogos, médicos, psiquiatras de la calle, digamos, normales, pues enseguida la respuesta era tienes que cambiar de trabajo. Y no tenían en cuenta que a lo mejor esa persona llevaba desde los cinco años dedicándose a la música y era lo único que conocía. Entonces, pues, bueno, vamos a avanzar. Estos son simplemente algunos de los estresores que observamos en diferentes investigaciones y demás. Aquí hay parte que, digamos, la llevamos nosotros con nosotros a la industria en la que empezamos. Como puede ser, uy, trauma en la infancia, un tipo de ser muy perfeccionista, tener una tendencia a aislarnos, sobre todo cuando no nos salen las cosas perfectas, esto va un poco de la mano, tener antecedentes psiquiátricos, tanto a nivel personal como en la familia, ¿no? Y pertenecer a un grupo vulnerable, como veíamos antes. Y luego hay otros estresores, otras tensiones que van a venir de fuera, que tienen que ver con el entorno, con el entorno de la música, de la industria de la música o de las artes escénicas. Porque también es importante ver que la música no le hace daño a nadie, pero la industria, pues la industria a lo mejor sí. Ponemos aquí la ansiedad escénica porque, aunque es algo que vivimos internamente, viene dado por la presión externa. Hay unas condiciones súper inestables a nivel económico. Muchas personas que se dedican a esto no saben cómo van a pagar el alquiler el mes que viene. Siempre hay alguien que puede venir mejor que yo para ocupar este puesto. Vivimos como con un miedo constante. Y hay una falta de reconocimiento y de apoyo, tanto dentro de la propia industria en sí, del sector, como desde la sociedad, por lo que decíamos antes. Porque si a mí no se me reconoce todo el esfuerzo que tengo, yo también eso lo tengo como muy internalizado. He visto muchísimos casos donde viene una persona que puede ser, me da igual, artista o manager o lo que sea, y viene como, ah, sí, bueno, yo no descanso nunca, no tengo vacaciones, no tengo mucha seguridad laboral, no sé cómo me voy a jubilar, pero es parte del trabajo. Es como esto viene en la descripción laboral. Y lo tenemos muy internalizado, esa falta de límites y todo lo que se confunde. Y aquí también quería incluir un poco esos desafíos específicos de género. Esto más bien es, tanto algunas investigaciones, hay algunas como de la asociación MIM, a la que pertenecemos y estoy muy orgullosa, pero hay otras simplemente de observaciones en la consulta. O sea, cuando vienen personas a mi consulta, pues que son mujeres, por ejemplo, sí que vienen con este cargo que no se lo escucho normalmente a los hombres. Estas expectativas de perfección, o sea, no me acuerdo quién era una compañera, pero no es mi frase, que reclamaba como ese derecho a la mediocridad que no tenemos las mujeres, que tienes que ser como la mejor, sin un fallo, sin un... Pues esto, normalmente, los hombres, bueno, algunos hay más perfeccionistas que otros, pero no tienen como ese mínimo de estándar perfecta. Esa doble jornada, la presión que tenemos de la imagen y el que me vengan personas que tienen 25 años, 27 años, y me digan, es que ya soy muy mayor para dedicarme a esto, es que a mí ya se me ha pasado la oportunidad, es que yo ya... Y claro, ya tengo miedo, porque no sé yo si me va a dar tiempo a conocer a alguien para tener hijos, para toda esta presión de la maternidad, ¿no? Y ese cuidado de los demás, tanto a nivel familiar como a nivel de las personas con las que trabajan. Hace poco tiempo conocí a un artista, y por supuesto no en terapia, porque no podría contarlo, pero me decía como ella era... Tenía un proyecto, contrató a músicos, ella hacía sus canciones, todo el tour, gira, todo lo hacía ella, y ellos hicieron un complot contra ella, porque sentían que no tenían suficiente protagonismo. Y entonces, después de tener un tour completamente... Es que os lo digo para que veáis el shock tan grande. Después de tener un gran tour en un territorio o el que sea, dos semanas antes del tour, le dijeron que todos dejaban la gira, y la dejaron tirada. Con esta necesidad de protagonismo, lucha contra ella, y ella solo intentaba, como todo el rato, cuidarles, y se extendían esos límites, y estas cosas que pasan. Que esto también nos lleva al siguiente punto, ese manejo del acoso y de la discriminación. Esto lo hemos oído, lo que más, llegar la manager, booker, tour manager, líder de la banda, y que siempre le pregunten, ¿tú con quién vienes? ¿No? O eres la novia de esto, es como un clásico. Creo que hay hasta camisetas, no soy la novia de nadie. Y todos los casos de acoso, que además estamos viendo ahora mismo, que están saliendo a la luz, trágicos y, bueno, de vergüenza. Algunos de los diagnósticos más comunes, que vemos en la consulta, pues eso, ansiedad y depresión, igual que en la población general, pero con más índice, un mayor índice. Hay un estudio muy interesante, de Jordi Shenton, donde, bueno, los números, no me acuerdo exactamente cuánto eran, pero os invito a que sigáis a este hombre, porque es el mejor con las estadísticas, pero era mucho mayor este porcentaje en la música y en las artes escénicas que en la población general. Ansiedad y depresión. Pero no ansiedad de sentir ansiedad, estoy ansiosa, sino trastorno de ansiedad, ¿vale? Los índices de suicidio, tanto intentos y de acción como suicidio en sí, abusos de sustancias, más por la presión externa y por poder seguir desarrollando el trabajo que tenga, que por estoy divirtiéndome o estoy de fiesta, al contrario de lo que piensa la sociedad general. Trastornos de sueño, esto no voy a hacer el experimento, pero también suelo preguntar ¿quién ha tenido problemas de sueño la última semana? Y que levante la mano. Entonces, esto lo veo muchísimo. La neurodiversidad también, esto es un tema muy interesante, que me están haciendo mucha investigación en Europa, bueno, en Reino Unido en concreto, también en Australia, nos llevan bastante ventaja, donde ven que las artes escénicas pues son un sector que no solamente es que haya problemas, sino que nos atrae cuando tenemos cierto tipo de visión del mundo, cierto tipo de personalidad, donde a lo mejor pues sentimos que nuestra creatividad o nuestra de repente tener mucha energía, de repente no tener nada, pues va a ser más valorado o podemos compartir mejor eso que tenemos para dar en el sector cultural que trabajando en una oficina al uso, ¿no? Y el estrés que lo pongo aquí fuera porque el estrés puede ser estrés, digamos, desagradable o un trastorno o puede ser simplemente un estrés adaptativo y agradable que ahora lo veremos, ¿vale? Pero el estrés, si tenemos estrés por algo externo, esa presión que nos va a hacer tener más tensión interna, pues puede empeorar cualquiera de estos diagnósticos, ¿vale? Bien. Esta curva intento compartirla, siempre la tengo en inglés y en castellano. Los niveles de estrés, ¿vale? El estrés es como la tensión de una cuerda. En una cuerda de una guitarra la tensión no es mala. Poca tensión, pues suena mal y mucha tensión a lo mejor rompe la cuerda, ¿verdad? Entonces, la tensión adecuada, digamos, estaría como por aquí, por en medio. En este tipo de tensión, ahí en esa zona, de tensión, de dificultad, o de tensión, es donde vamos a encontrar que podemos dar el máximo de rendimiento, de performance que tengamos, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es con lo que sé, con lo que he aprendido, en el momento que tengo en mi carrera, con la energía que tiene mi cuerpo, con todas estas cosas y esta tensión, esto es lo mejor que yo puedo dar, ¿vale? No es algo estático, no es algo fijo, no es algo rígido, es algo flexible que dependerá también pues si he descansado, si no, ¿verdad? Entonces, cuando tengo poca tensión, pues a lo mejor aquí me puedo estar lavando los dientes. No necesito estar súper enfocada o motivada, puedo estar haciendo tres o cuatro cosas a la vez, ¿verdad? Pero si ya me empiezan a pedir, vale, pues esta tarea en Sevilla, donde estoy cómoda, en castellano, tal, pues aquí tengo como una tensión saludable, que yo la siento como motivación, ¿verdad? Ese tipo de estrés que denominamos, palabreja del psicólogo, eustrés, que es la tensión que sentimos como motivante. Pero, ¿qué pasa si yo estoy aquí y me dicen, oye, que al final sí que sale lo de Chile, que te tienes que ir a no sé qué y encima no dormí anoche, ¿verdad? Y luego me voy para el BIME y, bueno, pues que a lo mejor voy a empezar a tener una tensión que ya siento como lo que normalmente expresamos como ese tipo de estrés desagradable, ¿vale? Donde siento más tensión, baja mi productividad, abro tres veces el email para poder terminarlo, ¿verdad? entonces aquí veo como que yo ya no estoy dando lo que yo puedo dar cuando estoy fresquita, contenta, motivada y descansada. ¿Y qué pasa si lo mantengo porque estamos tan expuestos a ese estrés crónico? Pues que empezamos a estar en este lado de la curva, ¿vale? Donde ahí ya empiezan los problemas, los problemas que van asociados pues a tener ese estrés sostenido durante mucho tiempo pudiéndonos llevar al burnout o a estar quemado, ¿no? Que no sé si se traduce directamente pero yo normalmente digo burnout. Y aquí podemos estar pues con los ataques de pánico, etcétera. Esto que os comparto, aunque el formato no es así muy claro pero es que es la mejor que encontré ni siquiera es de una situación a nivel laboral. Esto es de una persona que está como yendo al gimnasio, ¿vale? Y cada vez que va al gimnasio pues es un momento de estrés, de tensión, ¿verdad? Cuando estamos expuestos a un momento de estrés o una tarea que nos requiere esa concentración o ese pico de rendimiento, ¿vale? Y yo luego descanso, la próxima vez que me enfrente a una tarea que me requiere otra vez es concentrarme y estar, pues mi performance, mi actuación, lo que yo puedo dar va a mejorar el nivel, ¿vale? Pero si no descanso o estoy expuesta a estrés crónico, por ejemplo, estoy de tour y es que no puedo descansar y ayer pasó un accidente y hoy tenemos no sé qué, ha salido no sé cuánto, está lloviendo, tal, pues este tipo de situaciones cuando además seguramente traigo ya de casa algún trauma, pues lo que hace es que por mucho que yo me esfuerce, mi capacidad de dar, dar, de actuar, de crear, ahora pasaremos, pues va disminuyendo, ¿vale? Hasta llegar a ese tipo de inactividad donde ni siquiera las tareas que son más pequeñitas puedo llevarles a cabo con éxito. Y aquí solo para que veáis algo interesante, estos tipos de estrés, ¿no? La cabeza identifica muy rápidamente porque quiere ahorrar energía. Esto que me están pidiendo, ¿esto qué? ¿Un reto o un peligro? ¿no? Y dependiendo si es un reto o un peligro, pues va a activar unos sistemas en el cuerpo u otros. Y esto no es psicología positiva de Mr. Wonderful. Tienes que tomarte la vida como un reto. No, no es eso. Es más bien el que podamos tener conciencia de cuando tengo el cuerpo en alerta o tengo el cuerpo motivado, ¿verdad? Porque así también vamos a poder elegir qué tarea me pongo a hacer, ¿no? Entonces, cuando la cabeza lo percibe como ese peligro, pues nada, ansiedad, me quiero alejar de ese estímulo, todas las alarmas, se me cierra el estómago, toda la activación que se pone en marcha para protegernos, ¿vale? En la motivación, pues voy a estar, quiero más de eso, quiero acercarme, quiero aprender, quiero... Y entonces, pues lo que puedo dar a esa tarea, pues va a ser mucho mejor. ¿Verdad? De aquí también viene la procrastinación. Si me da miedo y me da ansiedad, pues normalmente lo voy a posponer. ¿Verdad? Y luego, como somos personas humanas, animales, pues cuando me siento mal, ¿cómo me quiero sentir? Bien. ¿Verdad? Y también estos coping mechanisms, siempre me suena mejor en inglés, pero mecanismos automáticos de afrontamiento, cuando tenemos ese tipo de malestar o cualquier malestar o cualquier malestar que puede tener que ver con una emoción que veremos ahora o con el estrés mismo, pues vamos a hacer cosas que nos hagan como sentirnos mejor, pero instantáneamente. ¿Verdad? Y a veces ese sentirnos mejor instantáneamente, pues me voy y me pongo en las redes sociales un rato porque estoy teniendo esta ansiedad del proyecto que tengo ahí desde hace tres días. Bueno, me voy a meter un ratito aquí y me dicen mis pacientes. Me meto en Instagram para buscar inspiración. Y yo digo, ¿y qué tal? ¿Encontraste inspiración en Instagram? No, luego me tuve que ir y comer chocolate porque me puse más ansiosa. ¿Verdad? Entonces, esto lo que va haciendo el cuerpo es buscar ese sentirme bien, aliviar un malestar interno que a veces ni siquiera le ponemos nombre. En el estrés es muy significativo porque una de las primeras cosas que hacemos es trabajar más. ¿Verdad? Digo, ¡ay! Que tengo un montón de cosas que hacer, preparar no sé cuánto, había quedado con una amiga, le voy a decir que no y mañana ya descanso. O el mes que viene o el año que viene o estas cosas, ¿no? Y luego ya vienen a consultar. Bueno, el burnout, el síndrome este de estar quemado que viene a consecuencia de ese estrés crónico que estábamos viendo. No me voy a parar mucho en esto, pero sí quería compartir con vosotras cuáles son esos síntomas que en Barcelona cuando dimos la charla que era solo del estrés y del burnout, algunas compañeras salieron de la sala afectadas porque se identificaron. Y esto es muy importante que lo podamos ver porque cuando estamos en un burnout es muy difícil conectar con la creatividad, obviamente, ¿verdad? Algunos síntomas. Lo primero que vamos a notar. Estoy desmotivada. No soy capaz de hacer esas pequeñas tareas que antes me resultaban sencillas. Me noto irritable, como que salto a la mínima. Estoy enfadada, así como tensa todo el rato. Luego puedo tener síntomas físicos que están muy vinculados a ese cortisol que es lo que se activa mucho con el estrés que tiene que ver con problemas de estómago, me duelen las cervicales, tengo tensión en los hombros o incluso bruxismo, ¿verdad? Todo eso también puede estar asociado al estrés. Problemas de sueño, tanto por exceso como por defecto, descanso y no se me pasa y cambio en el apetito, por exceso o por defecto. Aquí es importante puntualizar que normalmente cuando vienen las personas a terapia no vienen en medio del burnout, vienen después de haberse ido de vacaciones. Cuando vuelven de las vacaciones, ¿vale? De las vacaciones, vamos, las más maravillosas en los sitios más lejanos, paradisíacos, dejan el ordenador porque ven que están mal y ahí pueden desconectar, están más tranquilas, pero cuando vuelven, claro, es que el cuerpo vuelve a lo que siente que es la batalla y se activan otra vez todos los mecanismos y todas las armas que tenemos para la batalla, que son esas que nos hacen sufrir, ¿vale? Vamos, creo que me ha pasado un poco de tiempo, ¿puedo? Bien, aquí quería simplemente invitaros, esto lo vamos a dejar abierto, lo podemos incluso comentar después, ¿vale? Voy a ir un poco rápido. Tenemos hasta la una y media, pero es que os quiero escuchar, es que yo, a mí me gusta hablar, pero me gusta más escuchar. Aquí quería simplemente como que partamos de la base de la experiencia. Cuando estáis siendo creativas, y esto no, la creatividad no estoy haciendo algo en concreto que voy a vender o voy a exponer, sino cuando estás conectando con la creatividad, ¿qué sientes? ¿Vale? En el cuerpo, ahora mismo incluso pensando en ese momento donde estuvimos conectadas ahí con la creatividad, ¿qué sientes? ¿Se mueve algo en el cuerpo? No lo vamos a contestar ahora. ¿Qué te aporta? ¿Qué te aporta? De fuera hacia adentro. ¿Y qué aportas tú con esa creatividad? A tu entorno, a tu equipo, a tu familia, al mundo. Hacia afuera, flecha hacia afuera. Ese es vuestro material de trabajo, ¿vale? Las sensaciones. La creatividad, si os ponéis a buscar creatividad desde la definición de psicología vais a ver un montón de estudios de no sé quién dijo que era tal. Luego vino otro y dijo, no, no es eso, es no sé qué. Es tan difícil definir la creatividad, es muy difícil definirla, encasillarla, ¿verdad? Que no me sorprende tampoco por otra parte. La creatividad es todo eso que encontramos como nuevo, la novedad, lo que sentimos que es nuestro, que de alguna manera estamos aportando esa pequeña visión, ese unir puntos que parecía que no tenía ninguna conexión, algo que nace que puede ser pequeño o puede ser súper grande. Se puede quedar en un terreno íntimo, eso es para mí solamente, o lo puedo exponer para el mundo, ¿verdad? Pero es muy importante que valoremos esos momentos pequeños o grandes de creatividad que vamos sintiendo, porque si algo he aprendido a través de muchos años trabajando con personas muy creativas es que la creatividad no se puede forzar, que si es como abonar un terreno, le tienes que poner la luz, echarle agua, todo esto y ver que crece, pero como tú veas una brisna así de hierba y tires de ella, ¿qué pasa? Te quedas con ella en la mano. Así que es muy importante que vayamos también como poniendo en valor esos momentos creativos y lo que nos hace sentir, porque por ahí va la historia. Quería preguntaros pues de qué están hechos vuestros bloqueos creativos, si habéis tenido alguno que hayáis dicho pues a esta época es que no me, nada más que quería cosas de Excel, ¿no? no podía salir del Excel, no me salía nada, no soy capaz de escribir, no estaba cantando, no, vamos, o pintando o lo que cada una haga como creación, no se me ocurrían ideas, iba como a lo seguro, a veces pasa cuando estamos pasando por una depresión, ansiedad o mucho estrés. Y algunas ideas, a veces pueden estar hechas de esa comparación que encontramos en Instagram en vez de inspiración que vamos buscando, ¿verdad? Perfeccionismo, las redes sociales, un diálogo interno demasiado duro, sentirnos también discriminadas, como que no tenemos voz, ser freelance, esto es otro de los elementos que me decían también, que corta mucho la creatividad, ¿verdad? O la activa, pero para la supervivencia. Negarnos la vulnerabilidad y pedirnos ese ser perfecta en eso que estamos creando, eso bloquea más que nada. La procrastinación, fracasos, traumas que nos hayan podido ocurrir en un entorno que antes era un espacio creativo o seguro y, por supuesto, algunos problemas de salud mental, ¿verdad? Y el juicio, el juicio externo, el interno, el juicio por todos lados. Y aquí simplemente para que veamos la diferencia entre el tipo de pensamiento, el pensamiento creativo o el pensamiento más estructurado, ¿no? Ahora vamos a ver también dónde se localiza en el cerebro, aunque no hay un sitio solo, por supuesto. Pero qué importante aquí que veamos que cuando estamos como más en esa parte de planificación o de masterización ya de un tema que estamos haciendo, pues vamos a estar pensando más como organizando, en bloques, estructurado, con líneas rectas, hay como unas ideas que son más buscando una eficiencia, ¿verdad? Y está como enfocado a conseguir objetivos y son más estructurados. Por supuesto, puede ser creativo, pero sería más rígido, digamos. Y luego, el pensamiento creativo pues se identifica más con algo más libre, más de permitirme cometer errores, explorar caminos que a lo mejor no llevan a ninguna parte, pero tiene como ese componente más de imaginación, de emociones, de juego, ¿vale? Aquí se activa mucho el juego y el atrevernos a cruzar límites. Cuando estoy trabajando con alguien con un bloqueo creativo siempre le digo a algún instrumento que no les guste nada y le digo atrévete a meter el bongo, ¿no? A alguien que... Y entonces, cuando ya se están atreviendo a meter cosas que nunca meterían en ese tema, que a lo mejor luego no se va a quedar en la canción final, pero ahí ya estamos viendo como si me estoy atreviendo a cruzar esos límites, a romper lo estructurado, lo que me funcionó en el otro álbum, ¿verdad? Esto me va a ayudar a poder explorar otros niveles de la creatividad. Y aquí he puesto este porque el otro que tenía tenía un formato que no me gustaba nada, por el color lo he puesto. Si este es el cerebro por dentro, vemos, esta es la parte que está debajo de la frente, esta. Esta es la parte cortes prefrontal, se llama, ¿vale? Esta es la que planifica, decide, juzga, esto está bien, está mal, está perfecto, ¿no? Esta es la que se imagina, a ver, estoy simplificando muchísimo, en el cerebro todo está conectado, pero en esta parte nos vamos al futuro, ¿vale? ¿Qué va a significar esto para mi carrera, cómo lo va a recibir mi manager, booker, banda, quien sea? Y esta parte de aquí, de en medio, pero dentro, no la de por aquí, pero más profunda, es la parte límbica, la corteza límbica, que es la de las emociones, la que sentimos en el cuerpo, ¿vale? Y ahí es donde nos conectamos más con la creatividad. De hecho, aquí simplemente, si escaneásemos el cerebro cuando estamos creando, no he podido encontrar la investigación, pero existe, las partes que se activan no son las partes que deciden y que juzgan y que planifican, pero son las mismas partes que se activan cuando estamos soñando o meditando, que son las partes más internas, las que sentimos aquí, en el cuerpo, ¿vale? Y ahí simplemente una pregunta que también vamos a dejar abierta, ¿cómo afectan las críticas externas o internas fíjate las críticas que también están hechas de juicio que vienen aquí, esta parte, a tu proceso creativo? ¿Qué puede ser a tu proceso creativo o podríamos preguntar también a tus emociones, a tus sensaciones? Y aquí, esto es más de la parte cognitivo-conductual, digamos, de la psicología. Situación, me critican, veo un comentario en mis redes sociales o alguien me dice que eso que yo le he enseñado bueno, está siendo grabado, no era suficientemente bueno. Entonces, a veces nos vamos directamente a quiero solucionarlo, quiero hacerlo mejor, quiero, bueno, cambiar esto o tomar decisiones ahí para que esto no me vuelva a pasar. Y nos dejamos todo lo que resuena dentro de nosotras. Esto es como la piel de un tambor. Esto es la situación que me impacta y me impacta a nivel pensamientos, que es lo que pienso de mí, cómo es mi diálogo interno, qué me estoy diciendo, cómo me estoy hablando, en las emociones, que estaré sintiendo, ¿verdad? Y también el cuerpo. Ay, se me han cogido el estómago. O me ha entrado un dolor de cabeza o ya me he notado otra vez el brusismo, ¿verdad? Y a veces pasamos de largo todo esto y queremos ir como a solucionar. Y nos saltamos toda la parte de las emociones. Esto es un pequeño diagrama de las emociones, hay muchísimas más, pero para que veáis, digamos que las más intensas estarían ahí en el centro, odio, pena, asombro, terror, furia y luego otras que son como más suaves que van hacia afuera pues que puede sentir ira, pues puede estar enfadada o mosqueada, ¿verdad? Como así un poco más suaves. Y luego también pues puede estar aburrida, sentir odio, bueno, muchas cosas. Aquí no tengo tiempo para extenderme mucho en las emociones y lo que pasa con ellas cuando las suprimimos y todo esto, pero quería enseñaros esta gráfica maravillosa. Esto es como una fotografía de la temperatura del cuerpo donde esto es neutral, no estoy sintiendo nada, ninguna emoción, ¿vale? Esta es la base. El azul sería frío, esto es la depresión, ¿veis? Pies fríos, brazos fríos. Esta es la tristeza, ¿veis? La diferencia en la tristeza y la depresión. En la tristeza estoy fría, pero aquí todavía siento cosas, ¿verdad? Internamente. Mirad el enfado, los puños súper calientes, el pecho, la cabeza. ¿Para qué nos está preparando esto? Para luchar, ¿verdad? Y mirad la felicidad, que parece un gusiluz, esto. Y el amor. ¿Veis en qué se parece? De repente es como un calor, entonces el miedo está ahí también y luego esto que me decían en Berkeley, Spiderman o Spiderman, como diríamos aquí en Sevilla. que por aquí es como que estoy medio triste que tengo las extremidades frías, pero aquí me he puesto colora, ¿verdad? Esto para que veáis que el hablar de emociones no es esto hippie, súper guay, moderno, de teoría ni cuento. Estas son reacciones físicas del cuerpo que además nos están indicando necesidades, cositas que necesitamos o personas con las que nos apetece relacionarnos o música o también obras que nos conectan profundamente y esa sensación de conexión también es física. Muy brevemente, aquí también para que veáis este, después de verlo gráficamente, pues más gráficos, Paul Gilbert dice que hay tres sistemas en el cuerpo, ¿no? Tres sistemas que activan pensamiento, cuerpo, emociones y tienen como unos objetivos diferentes. El sistema, el drive, el de incentivos, el sistema de motivación, este es el de la dopamina, ¿vale? Dopamina es un neurotransmisor. Esto, cada vez que tenemos una lista de cosas para hacer y tachamos una de las cosas, eso pequeño que sentís de subidón que se gasta enseguida, eso es dopamina, ¿vale? Motivación, energía, y el problema que tenemos en las artes escénicas es que basamos, bueno, en las artes escénicas diría que en el capitalismo en general, es que basamos como la felicidad en ese subidón de conseguir lo siguiente, lo siguiente, más grande, más éxito, que me vea más gente, tener más dinero, una casa más grande, bueno, pues esa felicidad dura muy poco porque tenemos el mismo sistema para todo, o sea, yo tengo que poder sentir satisfacción porque he terminado la charla, pero luego tengo que beber agua o comer o estas cosas, es el mismo sistema para todo, pero ¿cuál es el que está más alto en el mix? El sistema de protección, el del miedo, este sistema está preparado para que yo me aleje del peligro, o sea, si os fijáis, este me quiero acercar, quiero más de eso, quiero conseguirlo, cuando lo consigo, bien, subidón, ¿veis? el sistema de protección, eso es negativo o peligroso, puedo sentir miedo, enfado, ansiedad, y mirad, ¿quién está aquí? Nuestra amiga, cortisol, es el neurotransmisor que se activa con el estrés, también la adrenalina, etcétera, sobre todo esto es que nos está buscando protegernos, lo que pasa es que cuando vivíamos en la sabana africana, pues si yo tengo ansiedad o miedo, porque no sé si viene un león, voy a salir corriendo y eso se me va a pasar, pero es que ahora son emails y estamos delante del ordenador sin poder escapar ni soltar todo ese cortisol, ¿no? Y cuando estamos aquí queremos estar aquí y buscamos la felicidad, digamos, o la satisfacción a través de, venga, ¿cómo me motivo? ¿cómo consigo? y por eso tampoco funcionan tanto esas psicologías tan positivas, ¿no? De que todo sea un reto, ¿vale? Porque nos dejamos uno muy importante que es el soothing system, el sistema de conexión, de calma. Este sistema está enfocado al autocuidado, al cuidado, a las conexiones, a la empatía, al amor, ¿vale? Y se activan neurotransmisores como la oxitocina, las endorfinas, la serotonina, todo lo que nos hace sentir bien, como ese feel good, ¿vale? Esto nos aporta confianza, seguridad, serenidad, amor, todo esto, ¿no? Y la sensación que tenemos cuando estamos aquí es más una sensación de plenitud, de, ay, ahora mismo que no necesito nada más, ¿veis? Y eso sí que descansa. ¿Y cuál es el truque aquí de todo esto? Cuando tengo estrés crónico, no puedo salir del estrés crónico y del cortisol a través de la dopamina y de estar como más motivada. Lo único que me va a ayudar son todos los elementos que están aquí. El amor, las relaciones interpersonales significativas, la presencia, la plenitud, eso es lo único que nos ayuda a bajar el cortisol que está ahí como atascado. ¿Os ayuda esto verlo así? Bien. Entonces, bueno, aquí simplemente unas pequeñas invitaciones para superar bloqueos creativos. Es que no me gusta utilizar esto porque yo no tengo una receta perfecta, no creo que nadie la tenga, ¿vale? Pero es importante que podamos explorar esto, simplemente ver cuál es nuestro diálogo interno, si me estoy hablando mal, eso yo creo que es lo que más funciona. Cuando de repente veo que me estoy ahí machacando, cuando estoy intentando crear, yo siempre les digo, tú imagínate que tú eres un niño pequeño o una niña pequeña de cinco años o tres o dos que está pintando en un folio y de repente tu diálogo interno es estar tú hablándole a esa niña y estás diciendo vaya inútil, ya puedes estudiar otra cosa porque vas a pasar hambre con la creatividad, ¿coge esa niña los colores alguna vez? No. Entonces podemos simplemente identificar cuándo esto está pasando porque esto es muy automático. Las comparaciones también nos van a provocar todo este tipo de salirnos de la presencia. Aquí sobre todo lo que quiero invitaros es cuando estéis notando que estáis como adormeciendo o sí, como no queriendo sentir algo incómodo que nos vayamos o a sentirlo cuando lo podamos identificar siento miedo, siento envidia, siento enfado, siento todas esas emociones que íbamos viendo antes y si no soy capaz de quitarme ese malestar que todas las emociones están ahí para algo que en vez de anestesiar hagamos algo de autocuidado que puede ser irme a dar un paseo cocinarme, no sé qué, algo que no tenga nada que ver con el trabajo, ¿vale? Pero esto nos va a ayudar a no bloquearnos más simplemente y esto de hacer algo que disfrutéis que no tenga que ver con el trabajo que estéis haciendo. O sea, yo en los bloqueos creativos lo primero que hago es limitar el tiempo que la persona esté en el estudio cuando ya les caigo bien, al principio no se lo digo porque si no no vuelven más, pero cuando ya tenemos confianza ya les digo venga, vamos a pasar menos tiempo y luego pues tiene que estar fuera, y tienen que, pues cada uno hace lo que puede, pues se aburren, van al parque, quedan con amigas, no sé qué, a lo mejor llevaban sin hacer eso seis meses y poco a poco es como que empezamos a sentir, sentir cosas, ¿no? Y luego de ahí pues ya vienen melodías, ideas y otras cosillas. Cuidados y resiliencia. Voy rápido, que es que, pero bueno, diez minutillos yo creo que nos vamos a pasar. Los cuidados y la resiliencia. La inteligencia emocional no nos vamos a poner a definirla, yo me alegro mucho de que ya esté más presente en las escuelas y que haya más conciencia en la sociedad, pero quería simplemente nombrar los elementos, ¿no? para que veamos de qué está hecha. O sea, no es esto de que se quede ahí como en frasecitas para las redes sociales. Primero, de conocerse. Segundo, de regularse. Cuando yo me conozco, sé lo que estoy sintiendo, también voy a poder regularme, no quitar ni evitar, sino un poco, quizás incluso elegir, ¿no? Qué hago con esa emoción. Luego, esa capacidad para o motivarme o encontrar el momento, ay, ahora estoy motivada, venga, ahora. Eso va unido a la autorregulación y al autoconocimiento también. Es muy importante, no podemos ser emocionalmente inteligentes sin tener esa apertura al exterior. ¿Qué pasa afuera? ¿Cómo está recibiendo la persona mi feedback, mi opinión? ¿Qué estás llorando? ¿Estás así? Pues entonces voy a regular también mi mensaje para que pueda llegar a la persona, ¿verdad? Y con eso, las habilidades sociales. O sea, el que yo pueda, yo puedo tener una necesidad, un deseo, una opinión, o lo que sea, y puedo elegir cómo lo comparto contigo o cuándo, según la reacción que tú también estés teniendo, ¿no? Esa apertura al exterior. De hecho, el cerebro humano, uno de los elementos que nos hizo evolucionar, no fueron los leones, fueron las relaciones, fueron las relaciones. Y para poder crear ese pequeño jardín donde crezcan cosas, ¿no? Primero vamos a empezar por la importancia que tiene el crear un entorno que sintamos como seguro, ¿vale? No podemos ponernos a pintar la casa si hay un fuego en la habitación de al lado, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cuál es nuestro entorno seguro? ¿Qué puede ser simbólico? Yo cuando están las personas, por ejemplo, de tour y dicen, es que necesito espacio, necesito un espacio personal y es que duermo en un autobús con más gente. ¿De dónde saco yo? Pues bueno, un diario. ¿Qué es lo que tú sientes? Un momento de cinco minutos meditando en un baño de una discoteca. Hasta esos extremos llegamos. Son como esos momentos de buscar esa conexión contigo de, vale, este es mi momento de espacio seguro y no como una tarea de dopamina, ¿vale? Sino como, incluso como una actitud. Luego, cada cosita que hagamos, no que consigamos, ¿vale? Sino ese ponerme, ese estar abierta a conectar con la creatividad, ese momento, ese me he dado permiso hoy para celebrar eso. O sea, con la creatividad yo siento que va más de estar atentas a los momentos cuánticos que se producen que a ponérnoslo como otra tarea, que las tareas ya tenemos demasiadas, especialmente siendo mujer. Luego, este explorar y jugar. Lo más importante de los bloqueos creativos es conectar otra vez con ese juego. Estoy jugando, esto... De hecho, yo siempre invito a que utilicen para reactivar esa creatividad un elemento que no sea el de su trabajo. y hay personas que vienen que me dicen bueno, vale, llevo toda la vida haciendo música, tal, pero tenía otro trabajo y de repente lo he petado y ya me dedico a esto y este es mi trabajo y estoy muy estresada y lo estoy odiando, yo no sé si lo voy a dejar porque es que no me hace feliz, claro, lo que era mi pasión, mi espacio seguro de creatividad, de repente se convierte en mi trabajo y entonces ya no me va a dar como esa sensación de plenitud y de oxitocina y de todos los neurotransmisores agradables sino que me van a estresar. ¿Veis? Entonces es muy importante ver dónde está ese espacio ahora y principal estar presente, esa presencia que podemos conseguir meditando, mindfulness gratis, plataformas, o sea, hay cursos seguros gratuitos también. es muy sencillo, lo más difícil es ponerse, esto sí que os invito a que podáis hacer esa pequeña práctica como el principio de la creación de vuestro espacio seguro puede ser meditar 10 minutos todos los días o por las mañanas y que ese sea como vuestro espacio, que eso también es lo que siento que a veces cuando personas artistas son también madres y tienen responsabilidades y se tienen que encargar de la banda y del tour manager y no sé qué, pues ese estar presente a veces es o la hora de terapia que tengo o los 10 minutos de meditar, pero que lo hagamos muy conscientemente hace que tenga más fuerza y conectar con vuestras emociones y identificarlas. Os podría dar dos horas solo de emociones, pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Y muy importante también para poder desbloquear la creatividad es redefinir el éxito. Muchas de las charlas que he podido ver o otras personas que se pueden dedicar a esto, pues veo que hay mucho como de esta parte que sería más coaching, que yo no hago coaching, pero sería más como conseguir objetivos. Yo te ayudo a conseguir unos objetivos que tú tienes, que se va a activar aquí, la dopamina, ¿verdad? Y está muy bien, podemos tener objetivos, podemos trabajar para llegar a ellos. Siempre es importante ver cómo me imagino yo que me voy a sentir cuando llegue a conseguir esos objetivos, porque eso ya es otro tema. Pero otra cosa aquí es qué quiero conseguir y otra cosa son los valores. ¿Yo qué valor tengo como persona, como artista, como creadora? ¿Qué valores tengo? ¿Qué valores me conectan a mí con quien yo soy? ¿Quién soy? Es la pregunta amplia, ¿no? ¿Qué te define? ¿Qué te conecta contigo? ¿Qué te hace sentir que cuando yo estoy siendo, insert valor aquí, siento que estoy siendo yo misma? Y algunos valores que podemos definir, los colores simplemente por el diseño, pero no hay diferencia, pues son valores como la compasión, la bondad, la creatividad. Yo también lo incluyo como un valor porque yo siento que está como en un lugar profundo, cuando nace de lo profundo. La honestidad, ¿verdad? La autenticidad. Todo esto que a veces cuando trabajo con personas jóvenes les invito a que se paren a ver qué les conecta, o sea, qué admiran ellos y ellas en personas que tienen a su alrededor, en sus mejores amigos, en sus profesores, en quien sea. ¿Tú qué admiras? ¿Qué valor admiras de esa persona? Porque eso que admiramos ya nos está conectando con algo profundo de nosotras. Yo me siento conectada con mi amiga en su autenticidad o en su bondad. O esos pequeños gestos, pequeños, grandes gestos que tienen que ver con valores que a veces nos quedan hasta como en un parón contemplativo. Cuando yo veo un acto de dignidad o un acto de bondad y ahí es como que se hace silencio, se para el tiempo y ahí puedo como dejarme ser que podíamos ver. Cuando estamos más conectadas, más abiertas a ese lugar profundo, también es más fácil que tengamos acceso a la creatividad, a esa creatividad que viene de dentro y no de lo que me pide el mercado, la carrera, todas estas cosas que estaría en un nivel más superficial. Y como veíamos en este elemento favorito mío que me gusta de trabajar con artistas, es que cuando está muy fusionado quien soy con lo que hago, ejemplo simple que suelo poner. Cuando yo digo si yo hago un buen álbum, siento que soy buena persona. ¿Vale? Ahí tengo fusionado la identidad con el rol laboral, con lo que hago. Que encima lo que hago es un producto que tiene sus tiempos. ¿Y qué pasa cuando podemos separar un poquito quién soy de lo que hago? No quiere decir, esto da miedo porque dicen es que como haga eso no voy a hacer música, no voy a hacer música buena. Pero ¿qué pasa si yo digo yo sé que yo soy buena persona? En mi interior cuando no estoy siendo, yo qué sé, torturada, sé que soy buena persona. Hay bondad en mí y lo tengo claro. Tengo hecho, admiro a la gente buena y tengo esto clarísimo. Que hay ciertos valores que a mí me conectan con quien soy y además en estos valores algo bueno es que cuando tú tienes esa conexión con tus valores tú dices es que ni siquiera quieres ser más que los demás en eso. O sea, no es como yo quiero ser la más auténtica de toda la sala. No, eso nunca sale con los valores. Es que bien conectar con gente auténtica y qué bien en este grupito cómo se expresa la gente. No, no quiero ser como la más. Eso está más en la cabeza. Cuando yo tengo claro mis valores o ciertos puntos de anclaje aquí ¿qué va a pasar? Pues que voy a hacer un álbum y a lo mejor me voy a atrever a meter esos instrumentos que ni de coña me habría atrevido, ¿verdad? Porque mi valor como persona ya no depende del feedback de la opinión que tengan de ese álbum. Por lo tanto, aquí seguramente voy a ser más aventurera, más atrevida, más arriesgada, voy a poder incluso tomar decisiones más contundentes, ¿verdad? y para poder llegar a ese lugar tan profundo pues a veces tenemos que empezar por esa activación de la parte de la presencia, de estar presente, de activar la oxitocina, ese lugar más profundo, podemos entrar a través de las personas también. ¿Qué personas, qué grupos, qué entorno? ¿Sientes tú como un lugar seguro, como un lugar de apoyo, de conexión? Porque algo muy importante tanto para la creatividad como para la resiliencia que sería ese no solamente sobrevivir a lo malo que nos pasa sino que hemos aprendido de nosotras mismas en que hemos crecido de esos valores profundos a través de retos que nos hemos encontrado en la vida y esto no se hace sola normalmente, se hace en comunidad y para poder resistir más a todos esos estresores y todo lo que nos lanza la industria, el mundo, etcétera, pues es muy importante esa red, esta red de estas redes que vamos construyendo entre todas y que yo siento que en especial las mujeres tenemos un superpoder en esto, tanto a nivel de la comunicación como a nivel de la conexión con las emociones como a nivel de esa apertura a la colaboración. Hay otro tema que no es el caso aquí, no es el espacio pero que tiene que ver con lo que sufren los hombres en la depresión encubierto masculina que tiene que ver precisamente con una dificultad por la presión externa para colaborar simplemente y están expuestos desde pequeños por el patriarcado a o gano o pierdo pero no puedo estar de igual a igual y eso es también la causa de muchos problemas muy graves que pueden llevar a consecuencias dramáticas. entonces esto que nosotras aportamos esto que nosotras ya tenemos el que podamos ponerlo en valor porque no solamente nos sirve como para ayudarnos las unas a las otras sino para crear esos espacios desde los cuales vamos a poder conectar más con la creatividad. El sentido de pertenencia nos ayuda a bajar los niveles de estrés el sentir que tiene un sentido lo que hacemos a veces esa búsqueda del sentido no es tanto la búsqueda del sentido de la vida así en general que guay si lo encontramos pero también a veces el que hagamos algo con sentido tiene que ver con vale pues hoy que voy a ir al teatro a trabajar voy a estar pendiente de quien necesita algo de ayuda en o que puedo yo compartir de mis conocimientos sin sobrecargarme más por favor pero a veces el sentido pasar de lo mecánico a actividades con sentido siempre tienen que ver con eso que estamos aportando a las personas de nuestro alrededor va a ayudarnos a aumentar esa confianza que tenemos incluso a poner en valor lo que ya sabemos y lo que ya hacemos y nos va a ayudar tanto a nosotras como a la comunidad a tener una sensación de seguridad que precisamente es lo primero que necesitamos para poder empezar a crear y esto es una pequeña guía que hice para Música Bulegua que es una organización de Euskadi maravillosa también una buena red una buena red tengo el pdf por ahí si queréis me mandáis un email y os lo envío porque es un póster así vale genial 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 y esto simplemente es un repasito aquí lo he hecho más corto pero en general que podemos hacer para ese fomento de la salud de la buena salud mental esto es como fomento de la salud hablar de las emociones compartir esto que sentimos fomentar y cuidar las relaciones interpersonales aprender a gestionar el estrés no solamente con descanso sino también identificando todo esto que hablábamos del burnout identificar necesidades y límites tanto a nivel individual como grupal pero siempre tenemos que empezar por lo que pasa por dentro obviamente practicar ese autocuidado del cuerpo que como veis aquí no ha incluido nada de lo que ya sabemos come bien duerme bien descansa tal todo esto porque ya lo sabemos si pudiésemos hacer todas esas cosas estaríamos mejor ¿verdad? pero no lo he querido incluir porque eso bueno pues ya está bastante manido buscar esos espacios seguros crearlos valorarlos cuidarlos y fomentar los equipos diversos porque también esto es un elemento importante de esa seguridad y cuando tengamos un problema ya sea físico mental ambos pues que busquemos ayuda especializada cuanto antes porque a veces vamos para una cosita pequeña y si vamos pronto pues eso se para ahí y no tengo que hacer nada más pero si no lo hacemos se puede cronificar o aumentar cierto tipo de problemas y que no tenemos que aguantar ¿vale? sobre todo esto es lo que quería compartir y quería terminar con esta frase de Brené Brown que a mí me gusta mucho que la vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la innovación la creatividad y el cambio y ya está por hoy casi no me he pasado bueno y ahora la parte y ahora la parte que más me ha gustado las preguntas bueno os he visto muy atentas muchas gracias de verdad y eso también es importante nombrar siempre vuestras fuentes o sea esto para mí es importante no adueñarnos de la creatividad de nadie preguntas comentarios hay una frase que odio y que me gustaría que comentáramos estoy mal no pasa nada entonces de ahí se sacan muchas cosas creativas que bueno odio eso y me gustaría comentarlo porque se hace porque se dice eso cuando estás muy mal eso te va a servir para crear ¿cómo? no sé la lanzó y bueno y hacia ti sobre todo que eres la experta que bien pues mira hay un libro muy interesante que bueno no sé si lo mandan hasta aquí o si está en pdf pero que se llama Musicians' Addictions o sea adicciones y músicos y uno de los elementos principales con los que estaba como investigando son precisamente los mitos que hacen mucho daño a las personas creativas y uno de ellos es eso solamente puedo crear cuando estoy sufriendo entonces sí puede ser que un día que sufrí creer entonces eso eso pasa pero claro tenemos cierto tipo como de pensamiento mágico ¿no? solamente cuando estoy que me han roto el corazón o no sé qué o tengo 18 años y primera ruptura de pareja que todavía no estoy acostumbrada que todavía te dura más pues entonces ahí hice un poema una canción una obra o no sé qué súper bueno y fue lo primero entonces ya y eso ya es una creencia de la cabeza solo puedo crear cuando estoy sufriendo ¿no? o solo puedo crear cuando me coloco o solo puedo crear cuando pon aquí insert cualquier tipo de sustancia o comportamiento que haga daño puede que a pesar de estar así puedas crear y que incluso puedas utilizar la creatividad como una forma de expresar un sufrimiento en un momento puntual pero como estés sufriendo mucho es como lo del estrés como estés sufriendo mucho te va a bloquear o sea es muy difícil crear si estás en medio de una depresión porque no puedes ni comer o sea ¿cómo te vas a poner con el instrumento? es que no no sientes nada lo vimos ahí en el esquema de las emociones y luego también yo solo puedo crear de noche muy tarde cuando ya no sé qué no sé cuánto bueno ¿has probado alguna vez a crear de día o tener unos horarios o no consumir cuándo? entonces yo siempre invito a explorar las posibilidades no 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 a juzgar para nada es como a esa persona le ha funcionado durante un tiempo lo que pasa es que puede ser que por culpa de tener esa asociación esté teniendo problemas graves físicos de relación etcétera y primero tenemos que ver cuando tiene una muleta tenemos que ver para qué está necesitando esa muleta antes de quitar la muleta entonces si es el sufrimiento si es el consumo pues muy bien yo en consulta trabajamos con eso y luego iremos viendo si hacemos rehabilitación pues a lo mejor ya podemos quitar esa muleta y probar otras cosas pero siempre desde darle la autonomía a la persona o sea cuando dices vale yo creo que solamente puedo crear valga la redundancia con este sufrimiento vale vamos a ver si quitamos el sufrimiento más que nada para que sigas con nosotros y sigas creando vamos a ver qué pasa pero se tiene que hacer poco a poco porque si le decimos eso son tonterías como que a lo mejor le pueden decir desde fuera pues la persona se va a cerrar más y es verdad que hay personas que han entrado en la música gracias a utilizar la música o la danza o lo que cada uno use como un catalizador y luego cuando han entrado en la industria de la música se lo han cargado a la persona entonces funcionan los dos sentidos es como como podemos aprender a gestionar y a surfear esa sensibilidad que podemos tener o ese trauma que traemos desde siempre para que no bueno para que sigamos aquí básicamente estoy contigo gracias yo es que os sentaría a todos y a todas aquí en círculo ese es mi formato favorito me habéis visto ya respecto a eso es todavía más ¿cómo te llamas? Carmen es más complicado y más peligroso porque hay una tradición antigua o sea del malditismo en el arte los pintores escritores que como para producir algo hay que estar como dentro en guerra constante y entonces lo que sale es emocionalmente bonito y tal y eso está ahí tenemos que quitárnosla porque eso no es solamente una cosa que decimos nosotros sino que que se ha dicho mucho y lo hemos visto yo recuerdo una frase de una aprendiendo a cantar algo de flamenco una una mujer mayor ya antigua que lo leí era María de Pirignaca creo y decía cuando canto bien me sabe la boca sangre o sea eso asociar eso el dolor con la creación como algo necesario para que como una lucha interna contigo mismo o sea está hecho polvo para que lo que te salga sea bello en muchos cantantes de rol lo tenemos entonces eso es muy peligroso y tenemos porque está asociado entonces tenemos que quitarlo porque no hay que pasar por todo ese martirio para que lo que produzca sea bello pero está ahí no es solamente una cosa que digamos nosotros es una tradición muy peligrosa claro y es que si nos quedásemos solamente puede que tú en el momento que creaste esa canción estabas super mal pero luego tienes que ir y sacar el sello hacer las giras y todo esto que como vamos a sostener esto a veces es pues si en ese momento se me ocurrió una melodía fue como el germen de este esto que voy a compartir con el mundo pero el no estar siempre en ese sufrimiento como es que si no no conecto yo soy Nines Carrascal estuve la semana hace dos semanas en un foro Granada se presenta a la capitalidad cultural en el 2031 e hicieron así como una cata de gente y yo estuve invitada pero en el extra radio yo era de los últimos y entonces cuando terminan las intervenciones de los políticos hay un hay una persona que le pregunta a uno de los comisarios de la capitalidad cultural ¿cómo haríamos para mejorar esta precariedad en la que están trabajando los artistas de Granada? y la respuesta asumida desde lo político viene a decir hombre a los artistas hay que darles un estado de malestar de precariedad para que creen bien eso es lo que el político traduce en nuestras mierdas de políticas culturales esa es la precariedad que desde arriba abajo se hace estructural para hacerme pensar a mí que cuanto peor estoy más voy a cantar sangre me dieron unas ganas de salir del extra radio bueno no voy a volver gracias hola Rosana muchas gracias me parece súper interesante lo que estás haciendo y creo que todas la vamos a aprovechar mucho yo soy paz y estaba pensando en cuando he sido cuando has dicho cuando ha sido la última vez que has sido creativa digo hostia ¿sabes? me he puesto a pensar y he escrito tres momentos que creo que están totalmente dentro troncado con lo que estamos hablando con lo que ha sacado Marta el momento que yo estaba más creativa así que yo recuerdo súper creativa fue en pandemia porque de repente estaba en mi casa sin todo ese estrés externo sin esas cosas que hacer estaba todo el puto día viajando de repente estaba en mi casa tranquila y esa tranquilidad el saber que mi hija estaba conmigo que no estaba sufriendo que había que llevarla al colegio que se tenía que comer que se tenía la extracolar ese momento de tranquilidad a mí me hizo ser muy creativa aprendí muchas cosas aprendí a montar vídeos a montar canciones escribí una obra de teatro o sea fue súper fructífero luego he pensado en otros momentos que soy creativa ahora después de la pandemia y digo cuando estoy de buen rollo o sea cuando yo estoy con mis colegas con el Juanjo con el otro y nos ponemos a charlar y estamos con humor porque yo necesito el humor en mi vida me pongo súper creativa y entonces empiezo a hacer cosas que todo el mundo dice grábalo grábalo ay que graciosa está no sé cuánto esto es para el monólogo guárdatelo y me pongo súper creativa cuando me lo estoy pasando bien cuando estoy con humor y luego me estoy dando cuenta que muchas veces o en mi vida personal ahora mismo estoy muy creativa que ahí te pregunto por qué porque yo no entiendo nada del cerebro cuando estoy en el duerme o sea cuando estoy a punto de despertarme que he dormido toda la noche pero que digo como este ratito es para mí y ahí me surgen unas ideas de puta madre que me levanto y abro el ordenador y lo escribo entonces ¿por qué es eso? que bien muchas gracias muchas gracias mira aquí sobre todo el poder me ha encantado ese análisis que has hecho como de mirar para atrás y ver cuando me he sentido yo ahí creativa fíjate eran momentos de espacio seguro en medio de la pandemia pero espacio seguro momentos de agradables del compartir el buen humor tal como para afuera lo que me sale y en el duerme vela cuando tenemos ansiedad precisamente ahí ¿qué pasa cuando no podemos dormir? la rueda del hámster ¿verdad? y eso ahí sí que no nos va a salir mucha creatividad como mucho que tengo que hacer mañana pero estamos ahí como las personas que tienen problemas de insomnio de conciliación normalmente tiene que ver con darle muchas vueltas a los pensamientos y sentir aquí miedo ansiedad pero precisamente con eso que decíamos de cuando estamos pensando y planificando estamos aquí y cuando estamos creando o sea si hiciésemos el escáner del cerebro cuando estamos creando las partes que se activan son las mismas que cuando estamos meditando o cuando estamos soñando y que es el duerme vela es eso estás ahí como entrando digamos adentrándote una parte más interna entonces de ahí de repente uff sale una idea de ahí porque además también baja el nivel de juicio yo no estoy ahí diciendo ay será buena será mala no ahí es como que he soltado el juicio y cuando soy capaz de soltar el juicio pues me viene esa idea ¿ves? una idea desde un lugar profundo quiero decir desde más desde la creatividad no desde eureka que eso sería como otra cosa por favor la representación más cómoda ¿cómo te llamo? me llamo Álvaro gracias Álvaro bueno yo no sé qué soy realmente porque llevo como 40 años haciendo rock and roll y y no como de la música como prácticamente el 100% o un amplio tanto por ciento de la gente de mi generación ¿vale? entonces el no saber qué eres yo siempre digo cuando oye ¿tú qué haces? al final he llegado a la conclusión decimos mira yo soy como una página web soy una persona en construcción continua y constante te tienes que inventar porque este músico ve rollo ve yo al final hay unas veces que digo ¿tú has grabado algún disco? no pues a chuparla y me voy a perdonar la expresión porque hay tacos de gilipollas sueltos uno tiene que luchar cuando vive en esa especie de mundos en cuando eres creativo cuando cuando puedes crear y cuando eres capaz de abstraerte con toda la mierda que te rodea que no quieres estar y que es la que te da de comer ¿no? ser coherente en ese aspecto a mí me hace meditar muchas veces si realmente soy o no soy artista porque los amigos que yo tengo que realmente viven del arte tienen un grado de sacrificio tan importante yo como todos los meses porque trabajo en la administración pero eso es un factor que yo creo que para mí me aleja un poco del arte me hace admirar más a las personas hombres y mujeres o mujeres y hombres que viven diariamente porque su pasión es el arte ¿no? entonces los que estamos ahí a ver que es realmente ¿cómo? ¿cómo componemos? bueno yo tenía un grupo desde chico y la ilusión mi sueño fue que tenía que cantar en un grupo y al final acabé grabando discos y no sé qué y uno dice coño que bien ¿no? he podido grabar discos ¿puedo contar esa anécdota? el sueño juvenil se acaba la Expo 92 fue un desastre total la crisis posterior a la gente de mi generación nos destrozó el Estado pasó de gastar como 40.000 millones de euros de pesetas entonces a no gastarse nada en la escena al menos la rockera bueno supongo que también en los ambientes del resto de la cultura se rompió completamente subsistieron y bueno de ahí va venido un poco lo que está ocurriendo ahora para no extenderme mucho quiero decir que cuando uno crea pues yo qué sé yo soy un poco como las gallinas ¿no? voy poniendo huevos llega un momento creativo en el que está está la oficina está el gorro y te pones a escribir o compones por necesidad o se da una especie de misterio en el que una vez escribes algo y otro día improvisas unos acordes y resulta que eso que había escrito hacía mucho tiempo ocurre que lo plasmas en una realidad ¿no? claro eso genera muchas de las cosas que yo he estado continuamente ahí haciendo fotos porque ahí encuentras no respuestas pero sí al menos caminos a que te sigas planteando cosas como que ¿cuál es la solución para que puedas normalizar un modo vivendi que te permita tener no diversos tipos de vida sino que esa forma de entrar y salir de un mundo y de otro te permita tener una cierta estabilidad creativa y te permita ser muchísimo más comunicativo al final puede ocurrir que sí que lo sea y puede ser que no pero bueno la verdad es que sí que hay un grado de sufrimiento y un grado de satisfacción que bueno yo no llego a entenderlo probablemente a muchas de vosotras pues ocurrirá lo mismo yo creo que en eso estamos prácticamente todas las personas que nos dedicamos a componer de una forma u otra y yo en ese aspecto sí que admiro mucho a las compañeras y compañeros del mundo del teatro porque sí que me parece un esfuerzo y una creatividad que no está valorado en absoluto cuando alguien cree que porque paga 10, 12, 15 euros con una entrada tiene el mundo le está resolviendo la vida a alguien que está presentando una obra gracias desgraciadamente que eso somos iguales claro mira ahí simplemente te diría me llega mucho el respeto que tienes por las personas y por las personas que se dedican al arte y la admiración con la que conectas con ellos pero te voy a invitar a que no te juzgues o sea que bajes un poquito el nivel de juicio y de etiquetar soy o no soy artista porque al final aquí estamos como en una cuestión del ser o hacer yo puedo estar haciendo dedicarme a no sé qué que me da de comer porque tengo unas necesidades pero luego lo que a mí me nace lo que yo soy tiene más que ver con eso que a ti te nace con esos valores con eso que tú aportas con lo que conectas cuando de repente estás creando entonces que le puedas dar valor a eso porque lo otro es el siguiente paso o el cuarto paso cuando ya me puedo dedicar a eso y hay otro pequeño mito también que tiene que ver cuando llegue allí entonces que tienen todos los artistas todas las artistas que cuando estoy en mi casa aprendiendo la guitarra si tuviese una banda luego si tuviese un booker si tuviese un sello si hiciese un bolo con gente si hiciese un tour a mi consulta viene desde el que está practicando con la guitarra hasta el que está cansado ya de los tours y siempre tienen como esa felicidad puesta en lo siguiente eso es una zanahoria eso es una zanahoria que nos ponemos delante entonces precisamente la revolución para mí es el poder volver a ese lugar de conectar con yo que siento ahora que estoy haciendo esto porque en esa redefinición del éxito yo lo que os invito siempre a hacer es esa foto del éxito si yo llevo ahí entonces siento que he tenido éxito en la vida o como artista o como cantante o como lo que sea vale tú que te imaginas de esa foto que encima es una foto dos dimensiones no me estoy imaginando todo lo que ha pasado antes ni después de ese bolo ni si la banda de antes el técnico del sonido el no sé qué ¿verdad? que podamos pensar ¿cómo me quiero sentir cuando llegue ahí? ¿y yo con qué quiero conectar de los valores? porque cuando nos ponemos a escarbar un poco más en esa definición del éxito normalmente llegamos a conclusiones que son como vale yo quiero tener quiero dedicarme solamente a la música porque quiero sentir que tengo espacio para mi libertad mi autonomía mi creatividad son valores también ¿cómo me quiero sentir? tranquilo que mis días tienen sentido y estas cosas las podemos buscar ya en el presente o sea la parte del autoconocimiento nunca tiene que invitar al estar estático pero sí a estar presente y a hacernos cargo de lo que vamos descubriendo de nosotros mismos ¿vale? me sale el mitin yo estoy para vosotras hasta las 9 de la noche no cojo la vida ¿dónde vas? a Bilbao a Bilbao a Bilbao al Bime no vivo en Extremadura pero vivía en Sevilla hasta abril pero estoy aquí al lado que yo vengo a coger los aviones aquí y el tren y todo porque claro allí no hay bueno Begoña yo soy Elena muchas gracias por todo lo que nos abres las puertas que abres no pasa también me llaman Lorena ¿Susana ha dicho? ¿Begoña? sí he empezado bien mira quisiera poner en palabras todos los pensamientos que me asaltan desde y compartir con vosotros porque me abres esa oportunidad para compartir un pensamiento que estoy abrumada ahora mismo con lo que estoy sintiendo por lo que veo comparte primero la emoción antes del pensamiento ¿qué sientes? vale pues mira siento mucha frustración ahora mismo porque bueno yo vengo yo hace muchos muchos años era actriz y no me preocupaba de nada más que de aprenderme el personaje trabajarlo y hacerlo pero de eso hace mucho y la vida ayer me preguntaba alguien pues accidentalmente me fue llevando hacia el lugar que ocupo ahora profesionalmente como distribuidora como productora eso a nivel profesional a nivel personal también tengo un compromiso fuerte con la creatividad a nivel familiar por a lo que se dedican mis hijas o lo que quieren ser en un futuro y continuamente estamos tratando de gestionar esas parcelas donde tienes que tener lugar para crear para sentirte bien buscando el bienestar y la felicidad en consecuencia entonces me planteo quién soy desde ese pasado algo lejano y desde el presente que ocupa tantas horas eso de que cuando llegue la creatividad que te pille trabajando bueno pues me pilla seguro pero claro me planteo mi papel como lo que soy profesionalmente distribuidora y productora y me doy cuenta de que sí que soy una persona bastante creativa trabajo con muchas herramientas para fomentar esa esa mirada hacia aquello que represento pero trabajo con los tiempos y la creatividad de los otros entonces mi creatividad está muy condicionada por los demás y por las demás siempre trato de dar un paso más hacia ese objetivo pero el fin no porque termina sino el objetivo ese fin de la creatividad mío es algo muy inmediato está regido por eso mismo que tú estás contando de el artista cómo se ve en un futuro está condicionado por esa foto a dos dimensiones que tengo que conseguir desde mi creatividad hacia la creatividad del otro y para la creatividad del otro y para esa mirada externa entonces estoy frustradísima porque ¿para qué lo hago? ¿es una satisfacción de haber conseguido algo propio? ¿o es una satisfacción de haber conseguido algo para los demás que nunca se suele o en raras ocasiones se suele ver satisfecho del todo porque el condicionante externo es muy grande porque hay muchísima producción porque no todas tienen la misma suerte aunque todas tengan la misma valía porque el amor que dedicas a esas creaciones a esas proyecciones puede ser el mismo pero el resultado no porque también me puedo equivocar escogiendo el producto porque hay que saber decir no y nos cuesta mucho trabajo porque se crean estamos en un mundo donde las relaciones interpersonales son muy fuertes aunque sean profesionales y porque trabajamos con un material humano altamente inflamable y tenemos la necesidad de saber sofocar esos fuegos y de calmar y al mismo tiempo de proyectar esas pasiones entonces siento que que mi papel es me gustaría ser creativa para mí misma pero siempre ando pensando en proyectos ajeno y no dedico tiempo a mi propia necesidad bueno pues quería compartir muchas gracias que bien que esa frustración que compartes mira parece que que te coge y parece como que es un impulso más interior de un me cago en quiero ya espacio para mí para ser creativa se mezclan varios temas ahí pero simplemente podría tirar de varios hilos pero voy a invitarte a que dentro de esa o sea si tenemos si visualizamos la creatividad nuestra como una flecha ¿vale? desde un lugar profundo hay flechas pues de muchas maneras puede ser una flecha que sale y ya está una flecha que sale porque espera algo de vuelta entonces hay otras a veces que tenemos como una necesidad que tenemos que satisfacer ¿verdad? hay muchas diferentes entonces puedes estar trabajando en lo mismo desde muchos lugares diferentes ¿verdad? puedo estar trabajando en lo que sea por miedo a que se enfade el artista o la artista que sea o porque desde el perfeccionismo quiero hacerlo todo bien porque tengo necesidad de hacerlo todo bien o puedo hacerlo has dicho un elemento importante desde el amor a esa música desde el amor a la música en general desde el amor a la creatividad desde el fomento o sea hay como un lugar más profundo que tiene que ver con vale yo trabajando en esto ¿con qué estoy conectando? ¿mío? ¿o en qué estoy creciendo de mis propios valores? ya sé que es una pregunta un poco más difícil pero cuando yo siento que estoy haciendo algo un proyecto una obra desde la producción y siento es que tengo tengo como una fe o una admiración por esto en concreto que lo estoy haciendo porque me nace hay una parte que me nace hay otra parte que son necesidades que tengo que pagar cosas y demás hay unas necesidades básicas que tenemos que cubrir pero cuando hago algo porque me nace o porque siento que vinculándome con esto estoy creciendo en algo dentro trabajando ya dentro de ese proyecto puede que tú normalmente digas quiero que todo funcione que estén súper contentas pero que tú digas me voy a parar un momentito ¿yo en qué quiero crecer aquí interiormente? pues a lo mejor quiero crecer en respeto por mí o por mis límites y digo mira pues me da miedo pero si me expreso de forma asertiva con esta persona y digo hey mira esto es lo que puedo darte hasta aquí este es mi límite aquí y yo no lo hago para que funcione mejor porque no sé qué para obtener una respuesta sino porque yo quiero crecer en algo mío y cuando yo siento que estoy creciendo en algo mío el resultado la importancia del resultado baja un poquito porque esa flecha es más hacia afuera ¿sabes? por donde voy entonces no es que la creatividad de esas otras personas valga más que la tuya o sea fíjate solo te quiero compartir algo personal muy pequeñito muy rápido a mí lo que me dio el último empujón para querer estudiar psicología mientras trabajaba en música en Londres que bueno imagínate la de hora fue ver un amigo que con 19 años hizo un temazo se hizo famoso y desde entonces no sacó nada más y entonces al cabo de los años nos enseñó unas carpetas de un montón de clips de música que no estaba terminada y entonces yo dije madre mía esto aquí hay un problema hay un bloqueo hay una historia el mundo se va a perder esta música por una dificultad y un límite que tiene esta persona pues yo me voy a tener que poner a estudiar y nada y ahí empecé entonces era un poco no para que este amigo que ha hecho otras cosas y demás pero para poder ayudar a las personas a conectar con esa creatividad que le van a dar al mundo en formato de música producciones arte danza lo que cada uno tenga para dar en un entorno más pequeño o más grande Rosana tenemos que acabar muchas gracias gracias gracias